¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Bienvenida, siéntese. Qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenida a Quédate en Casa con TM. Directora, si quiere. Ya se puede quitar el tapabocas. Se puede quitar el tapabocas para que esté más cómoda porque estamos aquí con toda la distancia. Sí, claro. Sobre todo para poder hablar tranquilamente. Además de este tema que tanto me apasiona, así que necesito que me entiendan bien. Sí. Porque de verdad esperamos, directora, que después de este programa muchas de esas familias, muchas de esas parejas que tienen dudas, pues podamos hacer esa lucecita para que se vayan definitivamente por el CID. Y hoy se puedan adoptar muchos niños. Bienvenida. Gracias. Primero agradecerle por ese trabajo que desde el ICBF siempre hacen por la niñez de nuestro país. Y vamos primero a empezar a contar qué es la adopción. A ver, nosotros tenemos un código que es el Código de Infancia y Adolescencia. Y en este código se define en el artículo 61. Se define como aquella relación paternofilial que se crea en virtud del Estado, como una medida de protección a un niño que fue declarado en adopción. Y esa relación paternofilial es con unas personas que no son de su misma sangre, ¿cierto? Entonces, eso es lo que define el código como el proceso de adopción. Una familia que no tiene lazos de sangre le da toda la protección al niño en educación, en amor, en solidaridad, en respeto, en salud. Le observa todos sus derechos a los niños. 2-68-60-33, la línea telefónica, no les dé sustico, no les dé pena. Si de pronto, muchas veces para algunos de los temas no quieren dar su nombre, pues simplemente utilizan otro. Dicen que son de otro barrio, eso no importa. 2-68-60-33. No solamente para que hagan las inquietudes o planteen las inquietudes que tienen acerca de la adopción, sino que de pronto si ustedes tienen un testimonio bonito que nos quieran compartir, hay que motivar a otras personas para que la realicen. Bueno, directora, aquí yo creo que lo fundamental es ir pasando, como nos gusta aquí en este programa, de coquito, paso a paso. Empecemos con las familias, para esa conformación de las familias, qué padres son candidatos a estar en un proceso de adopción y qué niños también podrían ser adoptados. Bueno, hay unas condiciones y es que los pretensos adoptantes tienen que tener más de 25 años. Así les decimos. Entonces, cuando hablemos a lo largo del programa, pretensos adoptantes son las personas que aspiran a ser padres por adopción. Sí, que pretenden ser padres adoptivos. Sí, que pretenden ser padres adoptivos. Entonces, ellos deben tener más de 25 años. Fuera de eso, el niño o los niños que pretenden adoptar no pueden ser mayor... Él tiene que tener una diferencia de 15 años con ese niño. Es decir, una persona de 27 años no puede adoptar un niño de 12, porque no le dan los... Ah, bueno, ahí sí le dan los... Hasta los 12. Hasta los 12. Hasta los 12. Ya un niño de 13 años o 14 no lo podría adoptar. ¿Por qué esa consideración, directora? Pues, precisamente porque se crean lazos de paternidad, ¿cierto? Y se supone que a un menor de edad no debería estar embarazado. Estamos en la campaña de prevención del embarazo adolescente en estos momentos, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una madurez en esas personas que pretenden adoptar que permita que asuman ese rol paternal o paternofilial con el menor o los menores, porque también tenemos parejas o personas solteras que se adoptan niños en varios grupos de hermanos. Entonces, estamos hablando primero mayores de 25 años con una diferencia de edad mayor a los 15 años con el niño que posiblemente puedan adoptar. Y hablemos. Pueden adoptar, por ejemplo, parejas, un esposo y una esposa. Pueden adoptar solteros, viudos, también pueden adoptar. Hoy, en virtud de las sentencias de la Corte Constitucional, pueden adoptar familias homoparentales, es decir, dos hombres o dos mujeres. Y lo importante es que le garanticen ese vínculo de amor, de respeto, de cariño, de afecto, que tengan unas pautas de crianza donde se le garanticen los derechos a ese niño. Yo les voy a hacer una propuesta, Yula, porque sé que tenés pendiente ahí las pautas de crianza que nos está diciendo la directora. Pero antes de eso, porque creo que está haciendo un énfasis muy importante, hay algunas otras condiciones que deban cumplir desde el ámbito social, económico, desde la formación como tal. No sabemos. Pues igual empecemos como desde cero. Usted sabe que aquí todos los televidentes, mejor dicho, hay que aprenderlo todo. Y además, le recordamos, y vamos a ser hoy más reiterativos que nunca, con la línea telefónica 268-6033 para que pregunten esos detalles y nos compartan también sus testimonios sobre la adopción. Bueno, en principio la adopción es gratuita. No, por norma, en el mismo Código de Infancia y Adolescencia, dice el principio de gratuidad para la adopción. Entonces, no les tiene por qué cobrar nada cuando se hace un proceso de adopción. ¿Qué es lo que le toca pagar al que adopta? El abogado que le hace el proceso ante el juez de familia para que por sentencia ya le vuelva esa condición de padre, ¿cierto? Porque la adopción es irrevocable después de que sale la sentencia. Ya él es el papá o la mamá, el papá y la mamá o los papás de ese niño una vez es emitida por el juez de familia la sentencia, ¿cierto? Entonces, es muy importante que sepan que hay gratuidad, que es irrevocable. También es importante que sepan que si se requiere una solvencia social, moral, que sea una persona sana, aliviada o por lo menos que tenga unas condiciones físicas que le permitan poder darle esa crianza a esos menores y debe tener un empleo que le permita sostener, poderle pagar los estudios, darle la crianza, la alimentación, el vestido, el techo. No, entonces, la gente piensa que tiene que ser muy rica las personas que adoptan. No, porque en principio cuando se forma una familia, a un niño, por ejemplo, no se retira del hogar porque sean pobres. Se retira es porque el niño sea maltratado o no haya garantía de derechos. Porque tenga otras carencias. Sí, pero no porque no tenga recursos económicos. Entonces, es igual con la adopción. No se tiene que ser rico, no se tiene que tener dinero. Pero si un empleo o una manera de solventar con un negocio o algo, todas las necesidades que va a tener ese niño, porque no vamos a entregar un niño que viene de tener vulneraciones a sus derechos para entregárselo a que los vuelvan a vulnerar, pues porque no tienen cómo meterlo a un colegio, pagarle un cuadernito, un lápiz, llevarlo al odontólogo, meterlo a una EPS. Directora, es importante en esas características que debe cumplir la pareja o la familia que vaya a adoptar, que si hay, bueno, esa justificación de lo que usted ya nos explicaba, aparte de ello, ¿ambos deberían trabajar o por el contrario, si mamá está en casa, mejor para poder garantizar que hay una persona pendiente y que no va a quedar en manos de terceros? ¿O eso no es tan importante siempre y cuando se haya estudiado el círculo familiar de la pareja? Mira, el equipo de Defensoría está compuesto por un defensor de familia, una trabajadora social, una psicóloga y una nutricionista. Los que pretenden adoptar deben asistir a tres talleres y en esos talleres se van mostrando esas necesidades y esa, digamos, la complejidad de formar un hogar y de tener unos hijos, ¿cierto? Porque la vida te cambia cuando te llega un niño al hogar, te cambia completamente, porque ya, digamos, que el rol que tenías, primero que jugabas tanto con tu perro o con tu gato, ya tienes ese niño a quien darle también importancia, ojo, también no es dejar el perro y el gato y tirarlo, sino que también tienes que dedicar tiempo a ese niño, ¿cierto? Entonces, la vida cambia y eso en los talleres lo vamos mostrando y vamos mostrándoles cuál es la manera de tratar a ese niño, cuál es la manera de criarlo y cuál es la manera de ser asertivos al momento de conversar con ellos, ¿cierto? Sí, Yula y directora, yo les quiero pedir que hagamos un ejercicio. En ese programa sentimos que hay una responsabilidad muy grande, no solamente por conocerlo, sino por motivar. Y usted sabe que muchas veces el desconocimiento nos hace tener tanto miedo que no damos el primer paso. Entonces, primero les vamos a recordar la línea 268-6033 y qué rico que usted nos ayudara a hacer el ejercicio de tomar la decisión. Si hay una pareja en este momento, ¿en qué condiciones podría estar esa pareja para que empiece a pensar en la adopción? ¿Y usted qué le recomendaría? ¿Piensen en qué? Si están allá y todavía no son capaces de tomar la decisión. Va un poquito empatado que yo no le terminé de dar la respuesta a ella, creo que me fui por un lado. La mamá y el papá, ella quiere quedarse cuidando al niño perfectamente, pero ese papá tiene que garantizar que sustenta el hogar, ¿cierto? Si los dos trabajan, también tendrán que garantizar cómo van a hacer el acompañamiento y el cuidado de ese niño, ¿cierto? Entonces, cada pareja tendrá una manera de hacerlo. Ahora, ya, ya, es decir, no hay una excepción que diga si no trabajan los dos o si siempre tiene que quedar uno, no. Es como uno, es que cuando uno tiene un hijo, la pareja es la que define qué va a ser, tú salte de trabajar y te quedas, o trabajamos los dos y ponemos un cuidador, ¿cierto? Y frente a lo otro, a la otra pregunta, mira, el proceso de adopción es fácil si uno está abierto. El proceso de adopción no tiene todos esos velos que le ha puesto la sociedad, los temores. Entonces, yo te puedo decir con certeza que no hay que tener miedo a que el niño haya sido hijo de un consumidor o de una consumidora, o que hayan taras en la familia, o que quién sabe qué taras traerá porque lo abandonaron, porque también hay niños expósitos que son los que dejan en algún lado, ¿cierto? Porque el niño es muy resiliente, el niño tiene esa capacidad de que cuando tiene amor, tiene esa capacidad de renacer como el ave fénix, y tenemos evidencia real de niños que tuvieron traumas en su proceso de adopción, que llegaron a pasar por muchos hogares sustitutos, que llegaron a ser muy maltratados, y hoy son hombres que aportan mucho a la sociedad. Yo tengo en el mismo instituto trabajando con nosotros muchos jóvenes que vienen de un proceso de adopción, o que fueron criados por nosotros el instituto, que nosotros los llamamos los hijos del instituto, porque nunca tuvieron la oportunidad de que alguien los adoptara. Porque en Colombia, y a veces a mí me dicen mucho, doctora, es que usted le entrega mucho a los extranjeros y a los colombianos que no. La norma prefiere a los colombianos. Lo que pasa es que nosotros todos queremos, recién nacidos, que los padres jamás hayan consumido, que el niño sea mono o jiclado, que no tenga ninguna... Si tiene alopecia, ¿qué es eso? Eso debe ser una enfermedad de mentiras, que es que por acostarse mucho para un lado se le cae el pelito, y lo rechazan porque en la historia dice alopecia, ni siquiera se busca en la... ¿Cierto? Entonces es esa manera también de decirle a las personas, no tenga miedo, no tenga miedo. Los niños se aman y cuando se aman los niños fluyen, los niños se dejan malear, se dejan educar. Y el ejemplo es la mejor. Y los padres adoptantes también hay estudios, somos mejores padres. Los padres adoptantes somos mejores padres. Con toda seguridad. Director, vamos a atender una llamada y ya seguimos con esta conversación. Línea telefónica 268-6033 y nos llama Nelly Madera desde San Antonio de Prado. Con su huya a Nelly y para San Antonio. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo en San Antonio? ¿Bien? Bien, bien, excelente. Bueno, eso nos alegra mucho. Nelly, ¿alguna pregunta con relación al tema de hoy? Sí, es la que... Hace cinco años nos acercamos a Bienestar Familiar para ver si podíamos adoptar un bebé. Y exactamente de una nos cerraron las puertas, como se dice. Porque lo primero que nos preguntaron fue por las cuentas bancarias. Apartamento. Entonces, ahí nosotros trabajamos, todos dos, tenemos pues, vivimos, es verdad, pagamos a Bienestar Familiar, pero vivimos bien y tenemos una situación económica bien. Somos nada más la pareja, no tenemos hijos y estuvimos buscando hijos mucho tiempo y nada por ningún lado. Bueno, entonces tomamos la decisión de pronto de adoptar un bebé. No, fue el momento que llegamos allá y no, no se pudo de ninguna forma. Varias veces estuvimos llamando y de todo y no, no teníamos que tener cuentas bancarias. Nelly, le voy a hacer una propuesta. Aquí nos van a dar respuesta al aire, usted lo preguntó al aire y queremos que otros televidentes como usted, que de pronto estén en una situación similar, pues también salgan de dudas con la respuesta de la directora. Pero le vamos a pedir su autorización y también a la directora que sea cual sea la respuesta que le vaya a dar, no lo sabemos. En todo caso, finalizando el programa, que usted nos autorice a que se comuniquen, porque hay casos particulares que obviamente puede haber universos totalmente distintos. Para que usted no se quede con esa inquietud. Sabemos que muchas veces la incertidumbre es dolorosa. Entonces, para que de pronto usted pueda tener una respuesta certera de parte de la directora. ¿Le parece? Sí. Un abrazote grande y ojalá pueda cumplir ese sueño. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Nelly. Nelly, me da tristeza que hubieras tenido esa experiencia. Realmente nosotros no pedimos chequeras ni cuentas bancarias. La norma lo que expresa es que si tenga un sustento económico, como tú decías, tenemos nuestro negocio, podemos, pues no tenemos casa propia, pero tenemos con qué pagar un arriendo. Eso es lo que nosotros pedimos en el proceso. De pronto no hubo una buena atención desde relación con el ciudadano. Ya hemos mejorado mucho en ese proceso de relación con el ciudadano, que es como la puerta donde las personas llegan a preguntar. Sin embargo, también, Nelly, quiero contarte que el instituto acaba de crear un programa que se llama ADA, que es muy fácil porque es como la puerta de entrada al proceso de adopción y es todo virtual. Incluso la charla jurídica y la charla legal es virtual. Entonces, te va a permitir, digamos, poder ingresar al proceso. Ahora, se hacen otros estudios, se visita la familia. Muchas veces nos ha tocado, a mí me duele mucho tener que negar por resolución una adopción. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí hay muchos sueños. Cuando uno decide ir a adoptar, uno cree que, ¿cómo así? Porque no me van a entregar un niño. Es que si hay niños que no tienen nada, ¿por qué no es mejor que estén conmigo? Pero no es así, porque a veces también se nota indecisa la pareja. Cuidar los derechos de ese niño también. Entonces, muchas veces la mamá está muy segura, pero cuando llega la entrevista psicológica con el papá, es más como por seguirle el cuento a la mamá. Entonces, ese niño no va a tener un entorno protector. Puede que por el lado de la mamá, pero con el papá no va a tener la figura paterna que se pretende y se cree, se pretende conformar una familia, ¿cierto? O en cualquier tipo de relación o una persona soltera que no tenga un apoyo de nadie porque sus hermanos no quieren apoyarla en el proceso, sus parientes. Entonces, va a estar sola como peleando con el mundo y ese niño va a ser, digamos, rechazado. Entonces, son procesos que por eso llevan un largo, digamos, ya el proceso se rodibujo en nueve meses. Hubo un tiempo que fue muy largo. Habrá muchos televidentes que dirán, yo llevo dos años o me demoré dos años para que me entregaran un niño y nunca me lo entregaron y más bien me retiré. Lo que pasa es que hubo una sentencia de la Corte Constitucional que nos pedía a nosotros buscar familia extensa hasta el sexto grado y éramos buscando para los primos terceros, los primos cuartos, a ver si te quieres encargar del niño. Ya la Corte, digamos, volvió a reformular la sentencia y se dio cuenta que no hay que buscar esa familia tan extensa porque se vuelve muy difícil el proceso de adopción. Ya vamos a navegar con la directora a la página del ICBF para que ustedes miren los servicios y cómo pueden acceder a la información. Pero es importante también, directora, conocer una vez que se pasa este proceso de lo jurídico, de los cursos a los que deben asistir, cuánto se puede tardar este proceso. Ya usted nos hablaba de nueve meses para que pueda ser entregado el bebé. Bueno, hablemos mejor del niño. Y en este proceso, las personas que van para la adopción empiezan a tener contacto con alguno de esos niños o el niño que se le asigna a la pareja es... Es bien importante. Es como si fuera una sorpresa. Es lo que nos preparamos como que se fíen después de eso. Claro, o digamos que de pronto ustedes también tenían unos procesos que hacían antes donde de pronto uno podía tener acercamiento con los menores, pues de todas maneras para ver cómo podía darse la convivencia entre ellos. No, vea, los niños no se escogen así que como uno escogiendo un objeto o un perrito, yo cual quiero... No, los niños, digamos que de acuerdo como al estudio y al análisis del caso que haga cada equipo de defensoría, entonces, y a lo que haya solicitado esa pareja o esa madre soltera o ese padre soltero o esa pareja homoparental, se asigna al niño. Por decir, les pongo un ejemplo, hay niños que no están preparados para vivir con un solo padre, entonces, a ese padre se le va a demorar de pronto más porque hay niños que no están preparados, que se sueñan es un hogar con papá y mamá, ¿cierto? Hay niños que sí están abiertos a recibir cariño y dicen, sí, no me importa criarme con un padre o con una madre, ¿cierto? Entonces, dependiendo también de lo que usted ponga en el interés, lo que yo les decía, ¿por qué a veces da tanta brega entregar niños mayores de 5 años? Los niños menores de 5 años se les tira, perdón la palabra, si soy muy coloquial, pero eso es lo que quiero que entiendan, se les tira en volador a todo el mundo, todo el mundo pone en los formularios que sea un bebé, que tenga menos, que apenas esté caminando, o que tenga ya de 5 años les parece muy grande, mejor dicho, fácil adopción de 3 años para abajo. ¿Y eso en qué va? O sea, eso es si me gusta o que te lo supo es también, que es otra cosa, eso también hay unos rangos de edades, yo, si tengo 50 años hoy, yo no puedo, a mí no me van a entregar un niño menor de 5 años, ¿por qué? Porque es que va a haber una diferencia de edad tan grande, que yo ya hoy no voy a hacer la misma, y yo estoy muy joven, pero yo no me veo trotando con un perro y con el niño y montándolo al columpio y fuera de eso, bajando y que el pintura, y que, no, entonces se requiere cierta vitalidad para las cosas también. A mí me podrían entregar ya un niño de 10, 11 años, sí, que sí, que claro, que requiere acompañamiento, que requiere la presencia de la mamá y del papá, pero que ya tiene un desarrollo diferente. Que ya puede depender un poquito más de él. Sí, claro, entonces eso también tenemos unos rangos de edad. Bueno, dama, les voy a hacer una propuesta, primero que le recordemos la línea telefónica de los televidentes, 268-63, pregunten, así como lo hizo nuestra televidente, que ya me voy a hacer unos minuticos, pero también para que vamos a ver en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ustedes tienen ahí mucha información valiosa. Por ejemplo, que hay unos requisitos diferentes para las personas que son de nuestro país y para los que son fuera de nuestro país. Entonces vamos a navegar un poquito por esa página y conozcamos la información. A ver, por aquí ingresamos a qué página, directora, por favor. ¿La página cómo es? Adán, aquí tenemos a www.icb.gov.com, perfecto, icbf.gov.com. Y ahí, y si le ponen un slash, que es como la rayita que parte, y se van a servicios, con servicios, aquí están viendo toda esa oferta que hay. Hay un punto específico, y aquí vamos a parar, por favor, miren, donde vamos a tocar adopción para residentes en Colombia. O sea, que aquí puede ingresar uno para conocer el proceso paso a paso, como, qué información hay ahí. Vamos a ver qué tienen ustedes en la página. Vamos bajando. Directora, mientras que la vamos navegando, nos podría usted ir, perfecto, nos podría usted explicar cuál es la diferencia entre la adopción para un residente en Colombia y para alguien que sea del extranjero. Lo que pasa es que el código de infancia y adolescencia dice que se preferirán las familias colombianas, ¿cierto? Entonces, obviamente, los requisitos para los extranjeros o para familias extranjeras son, digamos, más, más, con más rigurosos, ¿cierto? Porque finalmente es un niño que va a salir casi que de nuestro entorno y va a estar en otro territorio, ¿cierto? Menos control, digamos. Digamos, ¿cierto? Entonces, se exigen mayores requisitos. Normalmente se hace a través de una agencia internacional especializada en esos procesos de adopción, ¿cierto? Entonces, de pronto para el extranjero sí puede tener costo, pero no como si la adopción aquí en Colombia, sino el proceso de IPES. El trámite que debe hacer. Porque es un proceso internacional. Sí, tiene que traer cartas de las embajadas, de buen comportamiento, es decir, es mucho más complejo. Directora, voy a interrumpirla ahí porque quiero hacerle una pregunta. ¿Algún niño que haya sido adoptado en el extranjero y tenga algún problema con la familia adoptante, ellos tienen quien cuide y quien vele por esos derechos en el exterior? Si alguno tiene algún problema, ¿a dónde debe acercarse? Vea, nosotros de todos modos, después de que entregamos niños en adopción, hacemos seguimiento posadopción. Son cuatro seguimientos, más o menos dos años. Pero puede pasar que en el transcurso de la vida no tenga alguna dificultad, y todavía soy menor de edad, se acerca al consulado de su ciudad o a la embajada en donde la haya. Y allí tienen toda esa información de carácter legal que le permita al niño que se le restablezcan sus derechos. Perfecto, entonces, bueno, ¿quiénes pueden presentarlo? Que estábamos en eso. Bueno, entonces, como ya dije, pueden presentarlo los colombianos que tengan más de 25 años, que tengan solvencia social, económica, moral. Económica, pues es que no que sean ricos, sino que tengan manera de sostener el niño, de mantener al niño. También las personas que quieran, también es importante hablar de adopciones determinadas e indeterminadas. Porque tenemos... ¿Determinadas y qué perdón? E indeterminadas. Sí, determinadas es, por ejemplo, que yo he criado el hijo de crianza, que ha estado conmigo toda la vida, me lo dejaron desde chiquito y la mamá se desapareció, el papá, y a mí me lo dejaron. Ahí sí es determinado. Yo, ese niño, sí, este, entonces, inicio el proceso de adopción para que me entreguen ese niño. Indeterminados es el que yo les digo que no lo conozco, es decir, acepto ser padre adoptante, quiero ser padre adoptante, pero a mí nunca me van a decir cuál es el niño que me van a entregar, ¿cierto? Simplemente, cuando yo ya llegué al comité de adopciones, que es el que asigna y encuentra empatía entre este expediente de esta familia con este niño, entonces, reúne como las condiciones que ha pedido la familia, ahí es cuando, entonces, ese comité de adopciones le presenta a ese niño a la familia. Y ellos deben aceptar si sí o si no. Bueno, dama, les voy a hacer una invitación. Usted, directora, ¿qué tal si regresamos un poquito más adelante para que saquemos conclusiones, le repitamos un poquito sobre requisitos, como que le redondemos la idea a los televidentes que vayan llegando a lo largo del programa y, obviamente, que nos dé la información donde podemos conseguir todos esos datos, los documentos, todo lo que necesitemos? Porque también queremos motivar a los televidentes con una historia muy bonita. Vamos a tener aquí a una familia en unos minuticos, antes de volver a escuchar a usted, para que conozcan ese proceso de adopción exitoso, una familia absolutamente hermosa, que nos va a arrugar el corazón, pero eso va a ser en unos minuticos después de estos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí en Quédate en Casa con Telemedellín. Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. Nos vemos a Quédate en Casa con Telemedellín, hoy con un lunes, con el corazón infladito, Andrés. De amor por estos temas, porque no solamente es un servicio para que ustedes en su casa puedan conocer más de él, si de pronto tenían dudas, si de pronto querían acceder a información acerca del ICBF con el tema de la adopción, pues seguramente estamos ayudando a resolver de esas dudas, la directora no se va a ir todavía, va a quedarse con nosotros otro rato, pues para que terminemos de resolver esas inquietudes, para que se comuniquen con nosotros a la línea telefónica 268-6033, pero también es momento de ponernos sentimentales, de ver la parte bonita a la vida, y sobre todo de esos testimonios de vida, esos testimonios fehacientes, de que las cosas sí se pueden lograr, de que es que no, yo no conozco ninguna familia que haya adoptado esas mentiras, pues nosotros sí la conocemos, y es una historia que realmente nos va a inflar el corazón de amor, Andrés. Sí, señora, y antes de que la conozcamos a ustedes, les vamos a recordar, primero la línea telefónica 268-6033, y además de eso, las redes sociales del programa, pues para que nos escriban por ahí, pero rápidamente, Canal Telemedellín, tenemos solamente las del canal, Canal Telemedellín en Facebook y Telemedellín en Instagram. Sí, señor. Les queremos hacer una invitación, rápidamente, si ustedes están siguiendo esta información y no saben dónde buscar, visitemos rápidamente esa página de la información, de los medios de contacto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, vamos a pasar un momentico para que la podamos ponchar, a ver si ya la tenemos lista, y ahí ustedes van a encontrar cada uno, si tienen Messenger, si es por WhatsApp, toda la información que quieran conseguir. Bueno, ¿no la tenemos todavía lista? Ahí la vamos a ponchar. Mientras tanto, lo que sí pretendemos, Andrés, es que sería tan gratificante que después de este programa, pues fueran muchas las llamadas, bueno, o muy pocas las que sean, pero que hayan donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues para que ustedes puedan acceder a este tema. Ahora sí, vamos a visitar la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mire, está en el link, usted encuentra, si quiere, atención por videollamada, llamada telefónica, chatear con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay puntos de atención directos, hay WhatsApp si necesita hacer solicitudes por pejas, solicitudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. Hay también información sobre la oferta institucional por correo y una ventanilla de trámites y de servicio. Miren, apréndanse esta página, porque lo que no puedan resolver ahorita, pues entonces ya saben que tienen otros medios de contacto, Yula. Creo que son importantes para que de verdad ustedes no dejen pasar esta bonita oportunidad de darle vida a uno de estos niños, de darle una familia, y sobre todo de ustedes también la oportunidad de ser padres. Por alguna que sea la dificultad, si no lo ha podido hacer, pues creo que el tema de la adopción con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una muy buena que por supuesto se las traemos hoy como la familia que le traigo a continuación. Se la voy a presentar, me permite, la familia Pérez Ríos. Ay, usted es más educada que yo, yo iba a decir por los nombres. Ah, no, pero también, díganmelo, claro. La palabra ya a Fabiola, Emilia y Franklin en Quédate en Casa. ¡Familia, qué río! Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? Hola, Emilia. ¡Cale, hola! ¡Cómo estás de bonita! Bueno, ustedes se dan cuenta que nosotros somos muy cuidadosos. ¡Me gusta ese moño! Que nuestros invitados queden muy distanciados, ellos son familia, y por eso nos permitimos que entre ellos tres estén más cercanos. Mírenla, mi hijo ya está aplaudiendo. Está contenta. Emilia, que es esa hermosura, como te ves de linda con ese moño. Linda. Linda. Pues venga, ya tenemos una llamada. Antes de darle la bienvenida a ustedes para que nos cuenten, pues vamos a recibir a un televidente y ya vamos a conversar mucho con ustedes. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, llamada. Buenas tardes. Bienvenida, Quédate en Casa con TM. Con la bulla, pero ¿cómo no le hicimos la bulla a la llamada? Pero es que yo quería saber primero que me dijera el nombre. Ah, bueno, entonces, el nombre, Lilia, ¿cierto? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nos das tu nombre para hacerte la bullita como te mereces. Gracias, gracias. Lilia. Lilia Amparo, delante. ¡Lilia Amparo! ¡Bienvenida! Aquí si no se le hace bulla, no estuvo el que hace en casa, Lilia. Ay, sí, está mal. ¿Cómo vamos? La verdad es que me cortaron con el... Sí, sí, te asustó tanta bulla, ¿cierto? Mira, mi pregunta es, de pronto, no referente a la adopción, sino que les voy a contar un casito. Yo fui una persona drogadista y en algún momento, estando en el proceso de rehabilitación, yo me presenté con el equipo técnico de la institución, hoy extinta llamada Gente Sobria, a bienestar familiar, a tratar de recuperar un niño que me lo tenían allá en el hogar de paso. El niño ingresó con el nombre de Wilkinson Ríguez Velázquez. Él nació el 22 de julio. Entonces, allá me dijeron que el niño ya lo habían adoptado, él tenía tres años, cinco años. Disculpame si de pronto hablo entre corto porque la verdad estoy nerviosa. No se preocupe, la entendemos perfectamente. Tómese su tiempo. Hágalo como debe ser, tómese su tiempo. Este niño, a esta altura ya tendría 25 años. Yo hoy por hoy soy adicta en recuperación, yo ya no consumo, trabajo en una chacita, he luchado mucho por salir adelante, pertenezco a los programas de la alcaldía, soy egresada en el proceso. Y la verdad, yo me quedé con la incógnita. O sea, si a mi niño, si lo adoptaron, o aquí viendo el programa, si de pronto fue a un hogar de bienestar, si aún continuó, si él se crió como hijo del sistema de bienestar familiar. Lilia, entonces vamos a hacer una cosa. Usted nos va a dejar su número telefónico con nuestro compañero ahí en el máster, el que recibió la llamada. No vaya a colgar. Y nosotros le pasamos ese dato a la directora para que ella nos ayude a consultar. ¿Le parece bien? Sí, señora. Yo le agradecería porque la verdad es que yo quisiera. Es por todo el cariño. Yo quisiera saber de ese niño, si en realidad sí se ha buscado, si tuvo un hogar bien, porque en esos momentos no lo podía brindar. A mí me han matado a una niña de 13 años. Tenía una situación bastante maluca. Entonces, o si él se crió, digamos, en la institución, a ver si de pronto pudiera yo volver a verlo. Bueno, Lilia, vamos a hacer la tarea completa. Le mandamos un abrazo grandísimo porque usted tiene un corazón enorme y para adelante, ¿oyó? La queremos muchísimo. Con los picos, los abrazos y con más bulla la despedida. Y gracias por compartirnos esa historia. Es lo que queremos saber aquí. Pues de pronto hay que enruta toda la historia. Emilia no ha dejado de aplaudir. Te lo has perdido todo el programa. Pues bienvenidos. Nos da mucha alegría recibirlos. Porque ya bien lo decíamos al inicio del programa, era importante conocer lo que la directora tenía para contarnos. Pero obviamente tener el testimonio de ustedes como familia, pues no llena no solamente el corazón, sino que es ese testimonio para que las familias en casa puedan ver en la adopción una opción de vida también. Así que bienvenidos. Fabiola, qué bueno tenerlos acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, pues es un placer estar acá. Y yo quisiera, pues como empezar, dándole una respuesta a la señora que llamó. Diciéndole a ella y a todas las personas de que adoptar sí se puede y si es posible. Porque a mi amor y yo no sucedió lo mismo. Cuando iniciamos el proceso de adopción, solo escuchábamos palabras negativas. De que la adopción costaba un dineral, que nos cobraban 40 millones, 50 millones. Entonces iniciamos el proceso y nos dimos cuenta que era, pues, mentira. El ICBF no cobra absolutamente nada. Solamente un abogado de familia cuando uno pasa el proceso de adopción, que es indispensable, es un requisito. Pero a nos decía, pues, una abogada de familia no creemos que les cueste 40 millones de pesos. Y si durante el proceso no nos cobraron ni un, pues, nada, absolutamente nada. Nos fue muy bien en todo el proceso, a pesar que ya teníamos un vínculo con Emilia, porque el programa era la sostenante de amor, pero había que hacer todo el proceso, ¿cierto? Y nos fue súper bien en todo, en todas las pruebas psicológicas, en las visitas domiciliarias, en todo nos fue muy bien. Entonces yo quiero decirle a todas las familias que sí se puede y que todos los comentarios son absolutamente mentiras. Es que hay que vivir la experiencia para darse cuenta que es verdad. Y que es muy bueno, o sea, que así sea, que ya haya un vínculo, realicen todo el proceso. Porque ellos tienen que mirar muy bien a quienes se les van a entregar los niños. Tanto los que vamos a ser papás como nuestras familias, porque no es solo que tengan unos padres, también unas familias. Por supuesto. Y la familia, la de mi amor, la adoran, pues, es que todos la queremos muchísimo. Ay, no, pues, es que no nos tienen que decir. Por supuesto. Es una consentida. Es una consentida. Andrés, ¿qué vas a decir? Y yo quiero preguntar ahorita el programa. Claro. Primero, reiterarle la línea telefónica 268-6033, esta es la tarde, para compartir todas esas experiencias. Y a Branky, para que nos resuma la historia, porque es que ustedes están juntos desde 1991. Tenemos bien la información, ¿cierto? Sí, vamos a cumplir. No, 2001, 2011, 29 años, ya. 29 años llevan juntos. Y hay una historia bien particular, entonces queremos saber cómo es esa historia y cómo lo llevo. Pero resumidito, pues, porque son 29 años. Pero lo vamos a hacer en un minutico, porque tenemos llamada de, si no estoy mal, Elena Giraldo, desde Santuario, Antioquia. A Milena, que no te cambien el nombre. Milena, bienvenida, quédate en casa con Telemedellín. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contentos con tu llamada. Muchas gracias, igualmente. Ah, bueno, contanos qué quieres saber, qué quieres explorar con esta familia, precisamente, esta tarde. No, pues, lo mío era, como hacer una participación frente al tema de la adopción. Contanos. En bienestar familiar. Contanos, contanos. Tengo una hermana que lleva, pues, 16 años con su esposo. Y este año se le presentó la oportunidad de una adopción. Obviamente hubo algo de pronto irregular en el proceso, porque fue directamente con los padres del niño. Pero resulta que entonces el bebé fue a manos del bienestar y este es un momento en que se lo quitaron y no volvimos a saber nada del niño. No sé por qué, siendo eso de una familia tan idónea para recibir a este bebé, lo quisieron poner a rodar de familia en familia, porque sé que los bebés que ingresan a quienes se los ponen a ahogar en sustitutos. Entonces, no es de colaborarle a una persona, a una familia que no ha podido tener un hijo. Colaborarle en ese sentido, tal vez si hicieron las cosas como no se debían, en vez de escoger el niño, llévaselo y ponerlo a rodar. Nosotros hemos sentido muchísima angustia con este caso, porque fue un bebé demasiado esperado. Y este es el momento en que no se sabe nada, el niño estuvo hospitalizado, ingresó con el seguro de ellos. Solo cuando el niño salió del hospital, le hicieron una llamada que para saber qué tal les había parecido el servicio, qué iban a opinar ellos. Y ni siquiera pues ellos pudieron estar al pendiente del bebé. Sí. Milena, vea, le tenemos aquí un compromiso. Como lo hemos hecho con todos nuestros televidentes que han llamado, aquí tenemos a la directora, ella nos va a ayudar por lo menos para que pueda saber qué ha pasado con esos casos puntuales, con los datos que usted acaba de dejar a la persona que le contestó. Y si no, no cuelgue, por favor, hasta que le den el número telefónico para allá, ya nos indican que ya lo tienen, por favor. Nosotros nos comprometemos a que le damos esta información para que directamente sea a nivel de la dirección, que la puedan orientar para que sepan estas familias qué ha pasado con estos niños. Si no alcanzamos en el programa voy a resolverles las inquietudes, la directora que nos acaba de hacer la señita, que ella directamente se va a encargar de llamarlos para darles una respuesta oportuna. ¿Está bien? Un abrazo, Milena. Bueno, Franklin, ahora si necesitamos esa historia de amor, casi 30 años y entonces. Bueno, no, 30 años. La vas a leer, mira, saco el libreto. No, ya me preocupé. No, es que trajeron fotos, ahorita nos tienen que mostrar eso. Bueno, nosotros nos conocimos, vivimos en el mismo barrio, ahí nos conocimos, ya era muy niña, pues, nos enamorábamos. Y, vea, ya vamos ya 29 años. Primero nos casamos por lo civil y luego nos casamos por la iglesia. Y, vea, ya tenemos nuestra hija. Pero, ¿cómo les...? ¿Por qué decidieron precisamente hacer este proceso con Emilia? ¿Cuál fue esa motivación? ¿En qué momento de su vida ustedes dijeron, sí, la adopción es el camino para conformar nuestra familia? ¿Qué es la pregunta que vamos a resolver ahorita con las redes sociales que planteamos hoy en Telemedellín? Bueno, nosotros empezamos con Emilia un proceso en una institución donde ella estaba, que era Hogar Amigos, o Lazo Donantes de Amor. La conocimos y nos fuimos creando de vínculo, pues, de amor con ella. Cuando el bienestar familiar nos dijo que si la podíamos adoptar, que si estábamos interesados, nosotros no lo dudamos ni un minuto, pues, porque ya teníamos ese vínculo. Ya llevamos casi tres años con ella en el programa. Entonces, ya el vínculo ya era muy estrecho, pues, como para uno decir que no. Y, bueno, nos dio la oportunidad y acá la tenemos, gracias a Dios. Bueno, Fabiola, además, porque ha sido un proceso muy bonito, porque a Emilia se la llevaron desde 2015, ¿cierto? La conocimos desde 2015. Ese es el tiempo que ustedes llevan con ella. Y ver ese crecimiento de Emilia, y me llama mucho la atención, porque ahorita hablando con usted, me decía, es que yo desde que estaba joven, desde que estaba chiquita, no he encontrado diferencia en ninguna persona. No. Entonces, usted me decía, incluso yo decía que un hijo mío podía tener una discapacidad, que eso no me iba a importar, porque aún así iba a tener mi amor. Sí. Es una persona especial que requiere de un cuidado mayor. Y muchas veces el temor de los padres de llevarse a una persona que pronto demande tanto tiempo, como ha sido la experiencia con Emilia, además, de que vea el crecimiento. Ahí nos va mostrando fotos, Franklin, muéstrenos. Se vaya mostrando la foto. Ahora le vuelvas para mí, lo que es que te muestre las fotos. Se ve, pero impresionante el crecimiento que ha tenido Emilia, porque obviamente cuando hay amor, todo se puede, en definitivo. Yo, cuando yo tenía 12 años, yo decía en mi casa que yo, si algún día me llegaría a casar y tuviera un hijo, yo quisiera que tuviera síndrome de Down. Entonces, en mi casa me decían, ¿y por qué? Yo, ay, no, ellos me parecen hermosos, tan tiernos. Bueno, entonces, mire, el señor tan hermoso. Nos mandó una hija con un diagnóstico especial, Emilia, tiene hipotiroidmo congénito. Cuando la conocimos, medía 83 centímetros. Hermosa, toda pequeña, divina, no hablaba absolutamente nada antes. Cuando iniciamos el proceso de hogar, amigos, fue algo hermoso, porque en ese mismo año, en mayo, la conocimos en febrero, y en mayo ya dijo, papá. Entonces, en la institución, todas las auxiliares y nosotros, se nos vinieron las lágrimas, porque Emilia fue avanzando impresionante. Mira el primer día, 14 de febrero del 2015. Ahí, Emilia, les está mostrando. Eso, que muestren las fotos. Eso, Emilia, muestren las fotos. Porque tenemos llamada telefónica de Dora Luz. Dora Luz, voy a pa' vos. Quédate en casa. Dora, bienvenida. Bueno, gracias. ¿Cómo estamos, Dora Luz? Muy bien, gracias. Ah, bueno. ¿Qué querés contarnos o qué querés saber sobre el proceso de adopción que tenemos hoy en Quédate en Casa con Telemedellín? Lo del proceso de adopción. Mira, yo tengo una nietecita, desde la edad, iba a cumplir tres años. Yo la quisiera adoptar, yo la tengo por bienestar familiar. ¿Qué vueltas o qué tengo que hacer? El papá y la mamá están vivos. El papá es mi hijo. Y él la ve y todo. Y la mamá la llama y de pronto tiene contacto con ella, pero ella ha estado conmigo toda la vida. Mira, yo qué debo hacer, qué requisitos o qué. Perfecto, Dora Luz. Entonces, compromiso, como hemos hecho, montemos a la directora que aquí te está escuchando, ahí al ladito de la cámara que yo estoy mirando. Entonces, vamos a tener esa información tuya para que se pueda comunicar. Pero, en todo caso, como la directora vuelve al final del programa, vamos a priorizar esa pregunta porque sabemos que hay muchos abuelos que están ahí para que si hay otros televidentes puedan tener la misma respuesta. Entonces, vamos a redondear este tema para que podamos precisamente despedirnos con ustedes. Bueno, entonces, ya pues nos contaron el diagnóstico de Emilia. Nosotros no nos importó. Igual ya sabíamos que eran niños con diagnósticos especiales. Iniciamos el programa, fuimos muy constantes, no faltamos ni un fin de semana en Álamos, ni un fin de semana. Entonces, Emilia fue avanzando muchísimo. Es muy importante que los papás sepan que estos niños necesitan mucho amor. A ver, muchas parejas creen que para uno adoptar niños y más con un diagnóstico especial necesitas ser ricos en dinero. No, nosotros no somos ricos en dinero, pero sí en amor y en mucha fe. Y eso es lo que los niños necesitan, amor y mucha fe en Dios, porque Dios todo lo puede. Él todo lo puede. Entonces, ya nos enamoramos de Emilia, ya cuando la doctora nos dijo, dijimos, sí, estamos decididos. Ella nos explicó muy bien. Tienen que estar muy seguros porque uno no sabe ya qué cambio vaya a tener. Claro. Es como cuando tú tienes un hijo biológico, entonces si tu hijo crece y tu hijo de pronto es homosexual o drogadito, entonces lo vas a rechazar porque no, no, ellos son hermosos. Igual es tu hijo, son una persona igual a nosotros, tienen hasta más habilidades que nosotros. Ella es súper entendida, súper inteligente. Y eso va en nosotros, los papás y en las familias. De hacerlos ver a ellos que son personas inteligentes, de incentivarlos mucho. Entonces, ah, yo estoy del tiempo. Mira que usted a un niño le dice algo y ellos todos se lo creen. Si usted le dice, ay, no, es que usted no sirve para nada, el niño se lo va a creer. Si tú le dices todo el tiempo es que eres muy inteligente, eres muy hermoso, mira cómo lo hiciste bien, tú puedes. Entonces, los niños pueden y ellos lo pueden lograr. Emilia estudia en una institución de niños normales, un preescolar payasito, es excelente en Itagüí. El preescolar existe hace 27 años, la adoran todas las profesoras, ella es súper independiente. Ella llega y ya sabe dónde coloca su bolso, su lonchera, saca su lonchera sola, se maneja súper bien con los compañeros. Pues eso se nota, sí, señor. Bueno, Fabiola, ya para irse, la invitación a las familias a que de verdad adopten. Bueno, entonces yo quiero invitar a todas las familias del mundo entero a que digan sí, sí, voy a adoptar, porque los niños merecen un hogar, merecen una familia, merecen mucho amor. Y sí podemos, papá, sí podemos, porque mi amor y yo lo logramos. Bueno, entonces vámonos a unos mensajes institucionales. La propuesta es que en un minutico regresemos con la directora para que resuelvas inquietud sobre los abuelos que quieren adoptar en unos casos especiales. No se muevan de sus televisores y ya seguimos aquí en Quédate en Casa con Telemedellín. A ustedes mil gracias, picos y abrazos, Yula, si no les hicimos la bulla. La bulla pa' ellos. Pero muchas gracias. Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. Regresamos a Quédate en Casa con TM y ya casi finalizando nuestro programa después de este testimonio, pues nuevamente con la directora para resolver todas estas inquietudes, pero sí queremos mostrarle esta encuesta que hicimos hoy a través de nuestras redes sociales de si usted diría sí o no a la adopción y estos fueron los resultados, Andrés. Sí, entonces sería la pregunta de eso, ¿usaría la adopción como alternativa para conformar tu familia? Sí, 76%, no 24%. ¡Ay, qué bueno! 73% frente al 27%. 76% contra 20%. ¡Ah, ya, ya, ya! Es que es por las otras redes. Es que utilizamos todas las del canal. Pero esto ya sabe, directora, tenemos un minutico para que usted nos oriente, por favor, en los casos. Hay una abuela que ve situaciones irregulares con su nieto a partir de, precisamente, de su hijo. Tenemos también otra persona que hace muchos años le quitaron a su hijo por problemas de drogadicción. ¿Qué le podemos responder a todas estas personas, por favor, para que concluyamos en un minutico? Bueno, vamos como en orden, frente a la abuela que quiere adoptar, sería maravilloso, y eso es una de las posibilidades, que los padres accedieran a entregarle la custodia de la niña o del niño a ella, ¿cierto? Y ella podría iniciar un proceso de adopción determinada, ¿por qué? Porque la une un lazo de sangre con ese niño, más que ella ha sido la que la ha criado. Si los padres no acceden, de todos modos, ella, si no son garantes de los derechos del niño, ella debe acudir a uno de nuestros centros zonales o preguntar en las páginas web por la adopción determinada, y nosotros la podremos orientar si ella ve que esos padres no son garantes de los derechos del niño. Sí, porque digamos la patria potestad por sí no se quita, nosotros no retiramos un niño que esté bien cuidado por sus padres, entonces sería pues que eso. Y el siguiente caso, a la señora que hace muchos años... Es importante contarle a la señora que precisamente nosotros cuando sacamos a un niño del entorno familiar es porque el niño no está siendo protegido y tiene vulnerados sus derechos, pero no nos podemos quedar años y años y años dándole vuelta a ese niño a ver si el papá y la mamá salen de la droga o si el papá y la mamá son garantes de derechos o los tíos o los abuelos. No, porque entonces van perdiendo la oportunidad de ser adoptados y de tener una verdadera familia que los va a querer, los va a proteger y los va a cuidar y les va a garantizar todas las necesidades que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, pero en este momento lo que ya tiene la duda es si el niño fue dado en adopción o no fue dado en adopción, que nos deje los datos y miraríamos que se puede mirar de ese expediente, ¿cierto? Directora, ¿y ese último caso de la tía que...? Bueno, ese caso sí me parece muy peligroso. A ver, no crean que las parejas que la empleada doméstica, por ejemplo, está en embarazo y venga déme ese niño, regálemelo que yo lo crío o venga démelo en adopción. No, las personas per se no dan niños en adopción. El único que entregan niños en adopción en Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Sí, pueden estar incluso incurriendo en un delito, porque puede haber ahí mediar hasta trata de personas, porque hay un intercambio, digamos, de un niño por quien sabe qué situación, ¿cierto? Bueno, directora, permítame, perdóneme que la interrumpa porque ya debemos despedir. A usted le agradecemos mucho, pero por favor le vamos a agradecer más que esos teléfonos que nos dejaron ahí, los medios de contacto, para que usted por lo menos les dé una respuesta para que usted sabe que el corazón queda tranquilo si usted le responde. Buya para ustedes, todo nuestro cariño. Y a ustedes también, gracias por estar en Quédate en Casa con Telemedellín. Por hoy nos despedimos, Yula. Nos vemos mañana, puntualitos, cuatro de la tarde. Esto es Quédate en Casa. Chao, chao. Gracias.